La Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción informa de la sentencia condenatoria en contra de Mauricia Vaquera García, propietaria de la empresa Ferriaceros, por su responsabilidad como partícipe cómplice del delito de uso indebido de atribuciones y facultades cometido en perjuicio del erario del Ayuntamiento de Nazas, Durango. Fue en días pasados que la Policía Investigadora de Delitos de Corrupción detuvo, mediante orden de aprehensión, a la propietaria de la empresa mencionada, quien valiéndose de su parentesco con la actual alcaldesa de Nazas, recibió durante los meses de febrero a julio de 2023 diversos pagos ilegales del gobierno municipal por casi un millón de pesos, por lo que las investigaciones continúan su curso para determinar la responsabilidad de aquellos servidores públicos municipales partícipes en este hecho de corrupción. Cabe señalar que Mauricia Vaquera García, propietaria de dicha empresa, pagó 928 mil pesos como reparación del daño. La Fiscalía Anticorrupción detalla que esta resolución judicial se llevó a cabo mediante procedimiento abreviado luego de que el agente del Ministerio Público Especializado acreditara la culpabilidad de la persona imputada por el delito previsto en el artículo 334, fracción 3 del Código Penal del Estado. Con la imagen y edición de Armando Oropesa, informo para Canal 12, Eber García Hernández.